Hola amigos de YouTube, ¿Cómo están? Bienvenidos a Troneda. Hoy les traigo un video de novedades que han pasado, que ha pasado durante este momento. La primera novedad es este. Me compre como este, un W900. Es como de una tolva, por el de cemento. Y aquí tiene cuando salga el cemento, aquí tiene como unas escaleras, por aquí le meten como algo. Aquí tiene una manivela para que se mueva, como pueden apreciar. Esa era la primera. Y también se le abren las puertas. Es escalón 32. Y luego me compre este, W900, pero, yo fui como a un mercado. Es casi en Estados Unidos, no sé cómo le dicen. Pero, yo le digo mercado. No sé si a ellos lo pueden conocer en México. Y compre este W900. Me costó casi como... Yo lo tuve, ya tengo tres meses con él. Nomás es que me rebajaron, me... ¿Cómo se dice? Me rebajaron tantito, porque valía como... Creo que cinco dólares me lo rebajaron a dos. Porque le faltaban cosas. La palanca de velocidad no la trae, el volante. Como miren, no está atorneado. Y el este se le anda saliendo. Venía con esa plataforma. Y al Peterbill rojo, nomás me falta comprar con la loca. Le voy a poner esta palanquita, que era de ese, que se le cayó. Y eso. Y luego novedades del Dolly. Le cambié esta. No sé cómo se dice. El acoplado, digamos. Se lo cambié porque mi trapo se quebró. Y pues... Pues ya saben. Se lo puse. ¿Por qué no? Y lo... Y lo que estoy haciendo en este video es por esto, amigos. Le puse... Ustedes están... Ustedes por lo están diciendo. Atrás de escala. Nomás... Es una plataforma. ¿Qué tiene de novedad? No. Están equivocados. Yo... Le puse suspensión neumática. Como le pueden ver. Ahí tiene un resorte. Otro resorte. Y usted... Y... Más o menos, no sé. Pero ojalá. Miren. Miren. Esta se la anda cayendo. Si quieren un tutorial de la suspensión pongan en los comentarios abajo. Si quieren un tutorial de cómo hacer la suspensión. O sea, se la pongo. Pero... Me gusta. Por eso... Por eso... La acabo de hacer. Y por eso me dio la idea de... De... Hacer... Un video. Si les gustó un video, dengan su like. Suscríbanse. Y saludos. Para Control MX. Para Hard02 Ken SLP. Para... Adogel 874. A Luis Gamers. Y si quieren un saludo, pongan en los comentarios. Salúdame en tu próximo video. Adiós.